¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Loco? Ya estamos con un video de 3DT3STHKILLERFUSDE Viene con anuncio, hijo de mi puta, así que no sé qué onda No sé si nos salta el anuncio cada 2-3 segundos, vamos a tener que agarrar el timing a eso Pero estamos acá con Jason La mega tienda de mamá No, no, no Vamos a arrancar Se le hicieron un Spinsodio, dice Estaban advertidos y ahora están condenados Rado Cristal Lake Ponteo de cadáveres Tenemos que ser Jason Porque a los 15 muertos, vamos a arrancar acá Jason clásico, garantía de calidad en asesinos psicópatas Lo clásico nunca pasa de moda Perfecto Vamos a usar este Jason 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 presidiario Cerrado contigo 15 kills Jason congelado Bueno, hay bastantes Jason Hay bastantes Jason En esa época de Halloween Oye, escándalo Salud El campamento de Crystal Lake 20 años 20 años A boy entró en Crystal Lake Porque el camp counselors No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes que vengarme Tienes que vengarme maldito Tienes que moverte y atacarte Perfecto Entonces nos vamos a mover Hay que vengar a la madre Tienes muchas ganas de asesinarlo Podemos hacer zoom, movernos, bueno Nos movemos demasiado rápido ¿Por qué se mueve así boludo? ¿Cómo va a mover? Es que se mueve rapidísimo chavón boludo Está muerto hijo de puta Muerto por ese orto Perfecto, ataca a la chica final Bien, si mamá La madre es como que está en la mente del loco Que un psicopata se la dibuja toda Y trata de hacer mierda todo entonces Vamos a seguir No quiero curar más nada Wacha Chica final Está deletadísima Zona letal Zona letal A ver muerto ¿Vieron como le clavó la espada en la frente? Jason, perfecto A pedir de labios Lamentablemente tiene ads la mierda esta Pero voy a tratar de hacer todo lo posible Para saltar esas cosas que no se vean Estos campistas son horribles Vease a ellos para castigarlos Jason Claro mamá Entonces vamos a hacer la mierda ¿Por qué apareces aquí? ¿Será que ahí tengo que estar yo? O donde no tengo que estar Ah, ahí veo el camino boludo Está marcado en el piso Vamos Ah, si me pongo la X no me ve digamos Muerto por este culo ahahahahaha Vamos a partir a la mitad Buenísimo Bueno hay que seguir el arrastro de piso En el piso por lo que veo Ahí esta mandalo Hacelo mierda A ver Zona letal Macazo Decapitación terrible Weavera Muerte instantánea Buenísimo Un golpe certero al pejuelo ¡Ah, ah, ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Castígalos por lo que te hicieron, Jason! ¡Por lo que me hicieron a mí! ¡Jejejejejeje! Mátalo por mamá. Entonces sí, mamá. Perfecto, hay que hacerlos mierda. Decapitar, dergollar y apuñalar. Apuñalar, apuñalar y apuñalar a sofocar. Entonces. Matalo. Perfecto. Muerto. A ver. No. Vení para acá. No, ya sé. Puedo venir para acá, acá, sí Así, así Así Hay que llegar a esta hija de puta Hija de puta Te voy a agarrar y te voy a matar ¿No puedo romper esto? Hija de puta Ya sé, ya sé, ya lo vi Ya lo vi Hija de puta Entonces, a ver Tenemos un problema Que si vamos hacia la X, nos ve Nos ve si vamos hacia la X Piensa, piensa, mi hijo, piensa ¿Cómo hacemos para llegar hasta ahí, boludo? Es que es un maldito gilipollas Comete la cocha de tu hermana, boludo Quiero matarlo Quiero matar a la maldita zorra Es que si me pongo ahí Hacemos un movimiento rápido Ah, ahí es donde aparece Ah, no era que no podía pisar la X Porque yo pensé que este Suena bien, bien ¿Qué le hace? Uy, corte profundo en la maldita No hay un cielo Sí, porque en Halloween todo se pone así Porque en Halloween todo se pone así Uy 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 Respeta Vamos para acá Para acá Para acá Para acá Tenemos que llegar hasta ahí No No cagar a la colina de tu hermana ¿Dónde, dónde va? Te querés escapar Muy bien, matamos a este y creo que hay que pausar Muerto por el orto, hijo de puta este A ver, muerto Bueno, matamos, aumenta tu ira Sed de sangre adicional A ver un anuncio No, ¿qué anuncio, hermano? ¿Qué anuncio? Compre una caja de armas o un JSON especial para desactivar los anuncios Para siempre Una caja de armas o un JSON especial Pero es no, papu, no quiero, no quiero gastar la concha de tu hermana ¿Qué onda? Creo que cada dos capítulos, por ejemplo, después que me va a salir un video ¿Estamos bien? Sí Si necesitas ayuda, toqueme y te doy un consejo No nos olvides JSON, mamá A ver Ah, como que nos va a ayudar, digamos Yo me quiero ayudar, boludo Uy, me quedé atrapado Ayúdame, mamá Dale, loco, que la quiero matar No quiero matar al hijo de puta Dale, dale, dale Dale, dale Entonces, a ver ¿Qué hago con esto? Ah, esto era para Para las armas A ver Es que me está pidiendo ¿Qué le que coso, boludo? Ahí está Ahí lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré Lo agarré, hijo de puta Ahí quiero agarré ¿De dónde vas? ¿De qué hijo de puta? Agarralo Muerto por hijo de puta Miren, miren lentamente En el cuerpo ¡Jajajaja! ¡Estoy muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! Suena letal, vamos ¡El loco! Decapitado Un cofre, un cofre, un cofre Pensé que iba a salir un video A ver Seguro no salió un video En cualquier momento Porque no está tirado Suena letal, bien Hacha de guerra Nivel broche 1 de 2 Usar Vamos a usar, obviamente Garrote, nivel broche 2 de 2 Usar también Vamos a batallos Pánico o fuck Mirá cómo corren cuando ven sangre Mátalo Jason Hazlo por mamá De nada Bueno, vamos Vamos a seguir matando a la madre A todos estos puritanos Vení a la muerte ¿A dónde vas, cagón? Hijo de puta Vení para acá Vení para acá Que te voy a matar Vení para acá Vení para acá Uy, uy Bueno Jajaja 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 Llega la vista El nivel cancerígeno El nivel cancerígeno Que tienen Las mierdas de publicidad De que salen en el día Te dan muchas más ganas De hacer Así que vamos a seguir matando Esos campistas Son asquerosos Se atreven a tratar De lastimar A mi chiquitín especial La madre mía La cara de la madre Bolívar Vamos a hacerlo mierda Con nuestro palo Migo Nuestro garrote De asesino A ver Hijo de puta A ver Si yo me muevo para acá Hago así Y hago así No me convence Si me muevo Por acá Así Me quedé cerrado En un bucle Es fácil temporal A ver Dale A ver Ahora sí Ahora sí A la puta De mi ¿A dónde vas? Cobarde Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Víctor 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 Le erró Le erró Boludo En la cabeza Bien El chico final Es que nos vamos a caer al lago Ya me la veo venir ¿Cómo pijas hacemos? Boludo ¿Cómo pijas hacemos? ¿Cómo pijas hacemos? ¿Cómo pijas hacemos? ¿Cómo pijas hacemos? Si yo le doy para arriba Me caigo ahí Para abajo también Es que me induce a caernos No hay chance A ver si boludo ¿Ves? ¿Ves? Alí boludo Sí, ya sé que me voy Para reiniciar un nivel Lo van a retrasar el turbo ¿Ves? 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 Aquí ponemos un cachito Hay que hacer así Primero A ver Ahora sí Hay que agarrarla de la espalda Ahí está Ahí está ¡Muerto! Muerto ¡Muerto! Hohohohoho Matadito y decapitado con el esposo del palo garretero Una boada con falta Estamos en la pantalla habitante del sótano El habitante del sótano No te preocupes cariño Si te atasca, presione retroceder para probar otra Gracias mamá, se lo sé Tengo que agarrarle el teni a la mierda esta de la publicidad del orco Si, de la publicidad de mierda y creo que es cuando apenas aparece la máscara tengo que lamentar mi miedo que me ha causado el video porque aparece la máscara cargando porque dos segundos después de que aparece la máscara salta el video tengo que acordarme, loco pero si no me acuerdo, loco, le va a aparecer en un segundo así que no, me rompan la bola porque me lo asesino vamos a matar a ese, oye, ¿a dónde va? el rito de nardado no siempre con la cola no sé cuánto si, el oro esta la tengo que matar la madre se enoja si, el oro se enoja a ver, vamos para acá para acá, para acá para acá, no va a aparecer el final la música es re chabelosa la música es re chabelosa la música es re chabelosa el oro este no va a aparecer el error si, at stayed el dolor no va a aparecer el error Ya sé, la concha de tu hermanita, ya sé ¡Dale! 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 ¡Eh! ¡ onlarca de este ladoolan, ahí está! ahí está, ahí le agarré de frente La de Chuta,τίle a chuse, que si estabas tenis que cambiar Puedes que no te iba a poder hacer mierda Quita ,quita, j alma Vanante, que si nadaise, al final Vele el vuelto a ch … Vamos a tener a ver al chico final, lo vamos a hacer el mismo y que le vamos a dejar pausa A ver chicos, final, a ver si lo podemos hacer mierda Oh Satis, que de puta Estamos en la etapa del incinerador En la etapa del incinerador ¿Quién te lo encantaste para que vayas? Ah, para que vayas hasta el juego, no hace nada ¡Castillo de coloctriz! Ah, ya va a ser que se vayan hasta el juego Ah, buenísimo, buenísimo Muerto esto de final ¿Quién más? ¡No! El juego Ay, arro, arro Solete, arro Muerto, fuego ¡Muego! ¡Muerto el negro! Muerto el no blanco Azul, a mí no pasamos ¡Ay, ay, no, no, no! Vamos de vuelta para atrás No matamos a las cerdas, pero ya está Ahí está, ahí está Miran, ya aprendemos el poder de retroceder ¡Muerta! ¡Muerta! Voy a empezar a eliminar ¡Morir mis cabecitas más! ¡Muerta! La última brasa ¿Alguna vez te dice que eres especial? Te dice que eres especial Vamos a matarlas, vamos a matarlas Al juego murió estas cosas ¡Muerta! Tenemos un poder excepcional Cuidado acá Cuidado acá Cuidado acá El fuego murió Es que me parece que la caigo Un café Acá, para acá Sí, sí Finar, chicos, finar ¡Muerto! ¡Qué borracho asqueroso! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos a hacerlo mierda! ¡Vamos a hacerlo mierda! ¡Vamos a hacerlo mierda! ¡Abrite! 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 ¡Bien! Un espadón Nivel bronce La vamos a usar Remo de canoa Remo de canoa Nivel bronce 2 de 2 Aceptar La orilla La misión de la orilla La orilla No olvides cambiar de arma, cariño Usa el icono que... ¡Ah! La podemos cambiar de acá Desbloquea armas más letales, cariño Arrastra 3 que no quieras A las ranuras Esta Suspendo Ah, pero yo quiero esta ahora Quiero esta, quiero esta Esta, la espada de mierda No, porque... Esa hija de puta la tengo que agarrar arriba Ahora hago hija de puta muerta ahogada Ah, 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 ah. Ahora vamos avertir A esta Brawa Semba Chico final Chico final Te va a ir recontrabilquiao Muerto Muerto Decapitado Partio a la mitad Justo A ver, ¿qué le hace Errrrrrr Estor-to Revancha Elre� team Última victimā ya hizo Una venganza es tuya Sí, madre, si A ver Este hijo de puta lo vamos a hacer mierda Porque es el típico rubio cajetilla Que se hace el pinchila Para abajo no podemos ir Porque nos vamos a ahogar Para aquel lado, sí Vamos para allá No, no se puede Está claro que tenemos que venir por acá Tampoco, me parece Ah, sí, 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 sí ¿O no? Ah, sí, 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 sí Lo vamos a hacer mierda Muy bien, duele Ah, está Vamos, clavó, bien A ver, a ver, a ver Hijo de puta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, cabones? Mirá, te agarramos debajo del agua, hijo de puta Te agarramos debajo del agua Hijo de la agua Ah, ¿podés nadarme el viento asqueroso? Dale, volé, volé, volé Volé, volé ¿Qué mirás, cobarde, cabón? Muerto en el ojo Pónganle en el medio del ojo ¿Dónde quería vivir? Ah, muerto por su sorete Muerto Allá hay que matarlo Me cabió el video, loco, me agarró desprevenido ahí Bueno, pasamos Del lado cristal, nivel completado La muerte se viste de naranja En una cárcel de máxima seguridad Selecciona un episodio Vamos a hacer uno De cortesía Desbloqueado Jason Presidario, ¿no? No está encerrado contigo Tú estás encerrado con él No, dame al clásico La concha puta que te recontra la remita Bueno, entonces, vamos a ir Con el proyecto en clásico Vamos a jugar No sabes, corrí la bonita Y me grabando ahí arriba Así, de mora Tu humor es declarado muy padre Ah, Rick el loco, viste Nada que ver Imposible que le hagan Ahí, ahí la que hago Imposible Estás condenado a muerte, dices Pelota mía, lo hago Es hora de escapar de la cárcel, Jason No dejes que el guardia te detenga Entonces en Halloween Te aparece Jason durante la noche Tipo 3 de la madrugada Si vos tenés abierta la puerta de tu pieza Cagaste, fuiste Te agarra con un machete Empieza a cortar las patas, los brazos Te desniembra y morí Fuiste, al piste Entonces, a ver El guardia me detenga las pelotas mía Lo quiero matar, a ver Ah, mirá, boludo, boludo Tenemos que poder volver para atrás Si nos posicionamos adentro de la mira esta, telescópica No, agarra el guardia Pero el guardia, me quiste Moríte la conya de tu hermana, morí Vamos a agarrar a otro rubio Mirá, este es el hermano y el otro rubio Este es el violador, así que lo va a matar Muerte, muerte ¡Ah! Uy, al borracho de la celda El típico que nadie le cree conmigo a Jason Y lo acaba matando al último Vamos a hacerlo a mierda A ver qué le hacemos A ver, a ver, a ver ¡Como le pago! ¡Ponga! ¡Está asurrado este! Bueno, loco Nunca deberían haberte combinado a Jason Actuaste en defensa propia Claro, así de loco Después en defensa propia siempre Bueno, la próxima vamos a seguir matando con Jason En la próxima celda Porque estamos en Halloween y queremos ver sangre Podemos ver muerte El único que nos puede traer eso Es Jason Es Jason ¡Como le paga! ¡Suscríbete! ¡Fuervelo la sana!